Hola a todos, yo soy Laura, este es mi canal y bienvenidos a un nuevo video Bueno, primero que todo yo quería pedir perdón por la calidad de este video Lo que pasa es que yo tengo una cámara para grabar que me prestó mi amigo Felipe Mojito Su cara va a aparecer en algún lado de la pantalla Saludos a Felipe Pero no tiene pila y no hay cargador Y la otra semana viajo, entonces no tuve tiempo de conseguir una cámara No tengo trípode, entonces estoy sentada Los hombres, esas hermosas criaturas Perfección del creador, yo Todos los días me levanto agradeciéndole a Dios Yo digo, Dios, gracias por permitirme vivir en un mundo donde existen hombres como Harry Styles Como Duran, como Bruno Mars, como Janet Leto O sea, wow, Dios, te luciste, gracias Pero lamentablemente esta vez yo no vengo a echarles flores Yo vengo a hablar sobre cosas que ustedes los hombres hacen Y que yo no entiendo Yo sé que puede que estas cosas no apliquen para todos Porque pues no todos los hombres son iguales Pero pues son cosas que generalmente yo he visto que hombres que yo conozco suelen hacer mucho Si alguien tiene la razón sobre por qué hacen algunas de estas cosas Por favor, no lo explico, gracias Bueno, voy a empezar con esta lista Y lo primero que yo no entiendo es por qué los hombres cuando empiezan a hablar con una niña Piensan ya que porque la niña es súper amable Que les contesta, pueden pensar que es porque la niña está interesada en ustedes No, muchachos, no, 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 no nos gustan Porque una niña les esté contestando bien Porque esté siendo amable, porque esté siendo simpática Les juro que no significa que estén enamoradas de ustedes No sean tan convencidos Que los empuja a pensar que en una segunda conversación O sea, le hablaron ayer, la niña les dejó de contestar Y al día siguiente le vuelven a hablar y la invitan a salir O sea ¿Por qué? A ver Otra cosa que yo no entiendo es esa continua competencia que tienen los hombres Para demostrar que son los más fuertes, los más varoniles, los más inteligentes, los más audaces No la entiendo realmente Y esas competencias siempre los lleva a hacer cosas estúpidamente peligrosas No, uno ve en internet muchas imágenes que dicen como descripción Es por esto que las mujeres viven más Es porque vemos a tres hombres desde una ventana como de un tercer piso, un segundo piso Que están afuera de la ventana Parándose en el marco de la ventana Arreglando como una ventila, una cosa de aire acondicionado Sin usar ningún tipo de arnés, ningún tipo de cuerda O sea, no, no, yo pienso, no amigo, te vas a caer, te vas a resbalar y vas a morir En serio, si ustedes van a hacer algo, por favor, procuren no morir Otra cosa que yo no entiendo son los piropos en la calle Yo no sé si es que piensan que a las mujeres nos encanta recibir esos piropos callejeros Porque es que no son lindos Imagínense ustedes ir caminando por la calle Y que un hombre extraño, desconocido y normalmente de apariencia desagradable Les diga Lo único que uno piensa es Auxilio, me van a violar Les juro que no pensamos Por Dios, que piropo tan delicioso Me voy a cuadrar a ese mango, lo voy a comer ya Hazme tuya, no lo sé, se los juro Eso también tiene que ver mucho con los silbidos, los maquillos y la chavalpito Otra cosa es cuando un hombre extraño Intenta mantener como mirada fija Con una mujer, pero la niña no quiere Entonces el tipo hace esto Te mira así Con una pose misteriosa, sexy Pues intentando hacerlo, obviamente Así Fijamente Por unos 20 minutos O sea, pueden mantener la mirada con una mujer Si la mujer también le responde como mirándoles Como, ay, qué lindo que la mire, yo también te miro Pero si la mujer está así, tipo Esa cara que dice Auxilio No, sigan mirándola Es muy extraño Asusta Eso me dan ganas de llorar No entiendo por qué Los hombres siempre tienen que llevar Una conversación súper casual A un tema que es el sexo Porque tienen esa extraña necesidad De querer hablar de eso Y por qué asumen Que la mujer también quiera hablar de eso Tipo Están hablando como A las 11, 12 de la noche con un muchacho Y de la nada El hombre sale con esta maravillosa idea Juguemos algo Ese juguemos algo Normalmente implica estos juegos ¿Verdad o reto? ¿Qué atreves? ¿Qué pasaría? O preguntas Y su variante más atrevida Preguntas incómodas Si alguna vez un hombre le dice que jueguen esto Eso significa que quiere hablar de sexo Y uno como es bruto Entonces uno como va en el normal Listo, juguemos preguntas Entonces las niñas somos como ¿Cuál es tu color favorito? Y ellos son Azul Eres virgen Uno queda como súper desunicado Y luego pasa otra cosa que no entiendo Si uno les dice que no quiere hablar de eso El hombre se pone bravo La verdad Quedan como unos patanes Eso no lo hago Primero no entiendo por qué Siempre lo tienen que llevar a sexo Y segundo no entiendo por qué Si la niña no quiere ¿Por qué se llama? O sea Son dos cosas que no me entran en la cabeza Normalmente las mujeres somos las exageradas O las súper sensibles Ahora no Ahora son los hombres Digo que esté mal que un hombre sea sensible Pero es que exageran demasiado las cosas Yo estaba saliendo con este muchacho Y un día él me dijo Buenos días Y yo le dije Hola Como con tres As Pero él dijo que yo le dije Hola Y se enojó y no me habló en todo el día Hasta que lo llamé Y dije como Ey, ¿qué te pasó? Y me dijo Yo siempre soy súper lindo contigo Y tú eres muy seca No usas emojis Me alegó Porque no le dije Buenos días mi amorcito lindo precioso Y segundo Porque no le pongo emojis Cuando hablo Que porque soy muy seca ¿No lo entendí? Yo no lo entendí Págame una foto Es otra cosa que yo no entiendo ¿Por qué pide foto? Si quieren ver a una mujer Si quieren acostarse con ella Háganlo Pero no pidan foto Eso es horrible Mandar fotos Recibir fotos ¿Qué es eso de pedir PAC? No pidan PAC Eso es horrible Eso es terrible ¿Por qué lo hacen? No lo envían No lo pidan Hombre, yo no entiendo ¿Cuál es la necesidad de ver una foto? Si quieren ver Vean porno Ah, y otra cosa que no entiendo Es cómo es posible Que todos los hombres Tengan como la misma labia Y no haya ninguno Que la cambie por lo menos Todos dicen las mismas cosas Y ya todas las mujeres No las conocemos Y luego niegan la labia A uno le están cayendo con toda Y cuando uno lo rechaza Dice Yo a ti no te estaba cayendo Y yo Ay, perdón Me equivoqué Qué loca estoy Discúlpame Yo no entiendo nada De los hombres Realmente Le he pedido a Dios Que me enseñe Le he pedido a un hombre Que me enseñe a entenderlos Alguien Enséñenme Porque ustedes son una cosa Complicada Caballeros Bueno Eso era todo Lo que yo tenía Por decir el día de hoy No olviden Darle like Comentar Y compartir Si les gustó este video En la caja de descripciones Les dejaré Todas mis redes sociales Para que me sigan Igualmente Como no me hago caso Voy a ponerlos en la pantalla Suscríbanse Y activen las notificaciones Para que les lleguen Nuevos videos Eso era todo Adiós Más tarde Más tarde Más tarde